Te enseñaré a instalar un nuevo programa de Instagram que te desplegará una nueva pestaña que te indicará quién te sigue y quién no te sigue. Si estás interesado en el vídeo, ¡vamos! ¿Qué tal chicos? En el vídeo les voy a dejar adjuntado el link de descarga, es este. Lo que hace es darle descargar. Él va a comenzar a descargar la aplicación. Una vez descargado le vamos a dar a abrir. Está preparando la aplicación, le vamos a dar a instalar. Ok, se instaló, le vamos a dar a abrir. Él va a abrir la misma aplicación de Instagram, esto no es ninguna aplicación aparte ni nada por el estilo. Es el mismo Instagram, aquí vamos a abrirlo con el Facebook, el Instagram. Ok, vamos a iniciar con nuestra... Nuestro correo... Y nuestra contraseña. Yo creo que ya la tengo aquí. Iniciar sesión. Continuar como marcos. Aquí le dan en... Recibir ayuda, usar un mensaje de texto. Aquí le va a llegar el mensaje. 6, 8, 6, 5, 8, 6, 5, 4, 29. Ese es el código. Ahora sí va a abrir Instagram. Atención, no importa eso. Aquí abre el mismo Instagram, la aplicación de Instagram normal. Vamos a ver mi perfil. Vámonos a mis seguidores. Y aquí es donde va a mostrar la nueva pestaña. Vamos a decir Lizette. Entonces ahí va a mostrar... No sé si lo logran ver. Que me sigue. Bien. Vamos a ver otro perfil aquí. Este. Sale que me sigue. Vamos a ver otro perfil. O Mayra. Sale que me sigue. Vamos a escribir un perfil que probablemente no me siga. Vamos a hacer... Vamos a ver aquí el perfil DJ McCoy. No sale nada porque no me sigue. Vamos a ver la prensa. No me sale nada porque no me sigue. En cambio, los que sí me siguen... Sí me salen. MMPTY. No me sigue. Y de esa manera te das cuenta. El Minsa no me sigue. Ahora bien, lo otro que tiene esta aplicación es que si mantenemos apretado el corazón, va a desplegarnos todos los seguidores que no me siguen. Que no te siguen de vuelta. Ojo, que no te siguen de vuelta. Como yo tengo muchos seguidores, tengo también muchos seguidores que no me siguen de vuelta. Aproximadamente tengo como 4.000 seguidores que no me siguen de vuelta. Tengo en total como 20.000. Por eso que se va a tardar en cargar esas 4.000 personas. Pero si ustedes tienen 200, 300, le va a cargar como en un minuto. Así es que para no tardar el video, voy a echar para atrás. Y esto es la aplicación normal. Esta es la aplicación normal. Me voy a... De nuevo. Me voy a... Ahí sale cualquiera persona, cualquiera de abajo. Este. Me sale que me sigue. Ve, aquí está. Me sigue. Esa es la nueva. Este es Instagram. Instagram normal. Este es Instagram. No es otra aplicación. Me voy aquí a mi historia. Aquí está mi historia. Es la aplicación de Instagram que tiene eso... Esa nueva pestaña. Si te gustó el video, por favor, dale like. Suscríbete. Porque me ayudará mucho a crecer un poco. Y espero que les sirva.